Muy buenos días, bienvenidos una vez más al canal. Les cuento que estoy a punto de maquillarme y quería de hecho enseñarles algo que encontré en Walmart. Quise ir a Walmart porque quería buscar la colección de Bob Esponja con Wet n Wild. Yo no sé cómo le digan ustedes, en inglés es Sponge Bob, en español siempre lo he conocido como Bob Esponja, espero no esté diciéndolo mal porque si no todos estos años he vivido engañada en cómo lo digo. Pero saben que me emocioné mucho porque no solamente sacaron productos, maquillaje en específico, sino también brocha, accesorios y yo que soy una persona que no me maquillo mucho, me alegro que hayan hecho esto porque así no tengo que comprar maquillaje porque sé que no lo voy a usar simplemente por el diseñito comprarlo cuando no le voy a dar un buen uso. En cambio estas brochitas, esponjitas y es algo que puedo usar en mi día a día y lo puedo usar constantemente. Pero bueno, les voy a enseñar lo que compré. Compré estas dos esponjitas de Wet n Wild. Esta es de Patricio, es demasiado adorable, amigos. Uy, la luz. Ahí creo que la pueden ver o si no les dejo una imagen por aquí. Pero súper adorable y de hecho vamos a sacarla en la parte de atrás. Dice Patricio, es de la colección de Wet n Wild. Ok, vamos a sacarla porque voy a maquillarme con una de estas esponjitas y vamos a ver qué tal. Las esponjitas de Wet n Wild son súper lindas y súper buenas. De hecho, ¡ay, qué cuchi! Ok, tengo que enseñarles esto. Ahí la pueden ver. Demasiado linda. Tiene un diseñito ahí la carita de Patricio. Me encanta. Está demasiado, demasiado bella. Ok, esta es la primera esponjita y luego compré la de Bob Esponja. Este es Patricio, este es Bob Esponja. Y esta es como cuadradita. Oh, ok, en la parte de abajo es como redondita, pero aquí cuadradita y tiene la carita de Bob Esponja. Ahí lo pueden ver. Y estas dos entonces compré, cosa que estoy súper feliz por usarlas porque sé que esto sí uso. Y lo siguiente que compré, amigos, y que me pareció demasiado lindo, creo que me voy a acercar un poquito más a la cámara para que ustedes puedan ver. Ojalá la luz no me juegue en contra. Ah, lo siguiente que compré fue esta brochita que es de Sandy. Está súper linda. Ok, lo voy a abrir para poder verlo por dentro. Igual les voy a dejar una imagen por aquí en casa, amigos, para que lo puedan apreciar súper bien. Pero me... ¡Uy! Está demasiado cuchi. Miren. Uy, se siente suavecita. Me encanta. Ok, es así como se ve. Es como una bolita. Me pareció súper lindo porque, de hecho, para viajar lo puedo llevar también o cuando... No sé, para un bolsito chiquito de maquillaje. Y además que yo uso estas cositas bien curiosas. Estas brochitas chiquitas porque, como les digo, no me maquillo tanto. ¡Uy! Se siente súper bien. Me encanta. Compré esta brochita de aquí. La siguiente que compré fue esta de... Esta de Bob Esponja. Y ¿saben qué? En Instagram estaba que trataba de adivinar para qué era esta brocha. Y yo como que tratándome de hacerme la experta. Y no, pues yo no sé nada de maquillaje, amigos. Es lo básico, o sea, lo que me funciona a mí. Y yo ayer, este... ¿Para qué es esta brocha? Y de hecho, varios me dijeron, ah, es para hacer el contorno del... 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 de... de aquí, del... del rostro. Yo, oh, el contorno del rostro. Interesante. Pero bueno, esta brochita de aquí, miren, está demasiado cuchi. Creo que está súper linda para llevarla en el bolso, en tu bolsita de maquillaje del bolso. Y está súper suavecita. ¡Ay! Las brochitas de Wet n' Wild a mí me gustan. Son súper suavecitas y además son súper económicas, cosa que es lo chévere. ¡Ay! Me encanta. Está demasiado cuchi. Está bien, así, bien rica. ¡Ay! Está súper rica. Ok. Compré esta de aquí. Lo siguiente que compré, amigos, y ya último, es que... miren, es la casita de Moe Esponja. Díganme si no es adorable. Es la casita de Moe Esponja. Y lo chévere es de que es para guardar... o sea, tiene un buen uso, que es para guardar la esponjita. Ustedes saben que a veces uno no sabe dónde parar la esponjita con la que uno se maquilla. Y de paso también tienes que dejarla al aire libre para que obviamente no se... o no se ponga así feita y luego no empiece a doler feo. Y además también crea bacterias. Entonces, esta casita de Moe Esponja está adorable. Guardas acá tu esponjita y tiene agujeros. Entonces ayuda a que se ventile y no guarde esas pequeñas bacterias, ¿verdad? Al estar en un lugar cerrado. Entonces, está demasiado cuchi. Es este bien... no es nada como que... material fuerte. Es un plástico... sería muy flexible. Pero está... uy, está... me encanta. Está súper cuchi. Me encanta para poner ahí mi... mi esponjita cuando la guarde. Miren, a ver. ¡Ay, qué cuchi! Yo estoy amando esto. Ok, amigos, voy a empezar a maquillarme. Y saben que voy a estar usando esta esponjita de Patricio. Y tengo aquí un recipiente con agua para ver qué tanto crece la esponjita. Porque ustedes saben que las esponjitas normalmente crecen bastante. Estas de Wet n' Wild son buenas. Creo que sí crecen bastante estas de aquí. ¡Oh! Creció un montón. ¡Wow! Se súper, súper expandió. Ok, miren. Creció bastante. ¡Wow! Ok, me gusta. Me encanta cuando las esponjitas crecen bastante. Voy a empezar a maquillarme. Lo que yo normalmente uso es este primer de Smashbox, que me gusta bastante. Y es súper light. De hecho, el nombre dice eso. Súper light. Porque, no sé, no me gusta nada pesado en mi rostro, amigos. Porque yo soy como que la clásica que solo se maquilla, pero un poquito y nada más. Voy a ponérmelo en esta zona, que normalmente es donde se me nota más los poros. Así que voy a esparcirlo bien. Y voy a usar la base favorita de Ana, la que llevo usando por ya mucho, mucho tiempo, que es esta de Stay Louder. Esta es mi favorita. Yo soy el color Soft M4C3. Les dejo por aquí. Ese es mi color. Es la única base que llevo usando ya por varios años. No sé por cuánto, pero ya por bastante tiempo, la verdad. Yo creo que ya unos cuatro años, tal vez. Tal vez, o tres años, más o menos. Aquí voy a poner un poquito en mi mano, en la clásica como yo lo hago. Pongo un poquito en mi mano y luego me pongo como pequeños puntitos en el rostro. Y me la esparzo. Solo poquito. Trato de no ponerme mucho, amigos, porque luego uno se recarga de maquillaje. Ok. Aquí en esta partecita de aquí creo que es la que me va a ir mejor. Es normalmente lo que me gusta usar de las esponjas para esparcirlo. Ay, me gusta la esponjita. Está demasiado rica. Las esponjitas de Wet n' Wild son buenas. Estas definitivamente también están buenísimas. Ay, qué rica se siente. Ok, voy a aplicarme bien mi base. O que aplico la base súper bien, amigos. Me encanta. Ok. Bueno, todas las esponjas de Wet n' Wild son buenas, así que obviamente no creo que esto hubiera sido la excepción, porque está muy, muy buena. Ay, me encanta lo linda y cuchis que son. Pero bueno, amigos, ya me puse mi base, así que ahora voy a ponerme mi rubor, que yo uso este rubor de Selena Gómez. Ay, me encanta. Es demasiado. Lo único es que este es súper cargado. Tengo que comprarme uno nuevo que han sacado, que es mucho más, eh, mucho más bajito. No es tan fuerte. Este tienes que tener mucho cuidado porque si no te pones mucho y luego ya pareces una, una, este, un peach, una, un durazno. Porque está súper anaranjadita. Y a mí me gusta este color anaranjadito. Me parece súper lindo. De hecho, ¿qué color es? Se llama Joy. Y voy a esparcirlo súper bien en mis cachetitos. Ahora que me pongo a pensar, hubiera, me hubiera puesto un rubor, este, eh, en polvo para probar este, esta brochita. Pero saben que se siente súper rica esta brochita. Me encanta lo rica que se siente. Creo que esta la voy a llevar en mi bolso o cuando viaje en mi bolsita de maquillaje. Y estas dos están súper lindas para llevarlo en las bolsitas de maquillaje. Voy a tratar de no ensuciarlas porque están demasiado bellas. Hasta me da pena haber ensuciado la esponjita de Patricio, pero la voy a lavar ahora que termine. Y ahora me voy a poner rímel, me voy a poner, eh, el rímel que uso es este, que se acuerdan que hace un tiempo lo probé aquí con ustedes. Es este de Maybelline que se llama Sky High, que se hizo un, pero así, un boom en TikTok. La gente estaba que lo buscaba por todos lados y la demanda era enorme por este rubor. Me voy a rizar las pestañas y me voy a aplicar rímel y prácticamente estoy lista, amigos, porque así de simple es mi maquillaje. Literal, así de simple. Y luego hay un rubor, hay, perdón, un labial que siempre me pongo, que no está aquí, creo que está en mi bolso. Pero de ahí, eso es todo, amigos. Eso es todo lo que me hago de maquillaje. Así que la verdad es que no hay mucha, mucha cosa aquí. Así que voy a hacerme rapidito las pestañas y regreso. Ya me recé las pestañas, me agregué rímel y eso es todo, amigos. Ese es el maquillaje de Ana, la cosa más simple del mundo. De hecho, la bolsita de maquillaje que yo tengo es así chiquita. De hecho, tengo solo una paleta que Ashley me regaló hace un tiempo. Creo que fue un día, fue uno de los regalitos que me dio para, creo que fue para mi cumpleaños y fue esta paleta de aquí porque tiene colores pinos que a mí me encantan, pero también tiene estos colores como champán, colores así bien básicos para yo poder usarlos y eso es todo lo que uso, amigos. Así que eso es todo. De hecho, mi papá hace un tiempo también me regaló, oh no, en la botita de Navidad me lo puso este trío de sombras y de hecho los colores son perfectos porque son bien así como que tranquilos y son los colores que normalmente uso si me maquillo los ojos y también tengo esto, pero como les digo, eso es todo lo que tengo de maquillaje, así que no esperen mucho de maquillaje de mí. Pero bueno, amigos, ahora sí vamos a empezar nuestro día. ¡Hola papachito! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Ashley? Amigos, Ashley está cambiando el filtro del aire. Vamos a ver qué tan sucio sale ahora. La última vez, no sé si se acuerdan que les comenté que lo cambiamos después de cinco meses y salió súper sucio y creo que es porque hay muchas construcciones alrededor nuestro, entonces, porque siguen construyendo casas aquí en el vecindario y obviamente el polvo y todo eso, pero ahora lo estamos cambiando después de un mes, así que espero que no salga tan sucio como la última vez. Ok. Ashley me está diciendo que de hecho no está, o sea, no está sucio. No, 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 ¿verdad? Está still white. Sí, aún está limpio, está como prácticamente como lo pusimos. No sé si se aprecia en la cámara porque no hay mucha luz aquí, pero amigos, nos dijeron que hay que cambiarlo cada tres meses, pero como hay muchas construcciones alrededor nuestro y polvo y todo eso, nos dijeron que mejor un mes, cada un mes, pero ya era decisión nuestra. Entonces, no sé, tal vez esperamos tres meses? Sí, creo que. Porque se ve limpio, sí es cierto. Sí, quiero decir, hay que cambiar. Sí, está limpio. Sí. O vamos a ver qué tal está el siguiente mes, claro. Porque normalmente dice que se cambia cada tres meses, amigos. Así que... I'll just come back and check it next month. Ajá. That easy. Ok. ¿Saben qué? Siempre me sorprendo lo raro que se ve acá arriba. Lo extraño que se ve este lugar, ¿verdad? Siempre veía yo en las películas que a veces mucha gente se quedaba atrapada aquí en la parte de arriba de la casa porque si cierras esta puertita por la que yo he subido, por acá, por acá adentro, por este cuartito prácticamente, no puedes abrir la puerta. Entonces, siempre veía yo en películas aquí de Estados Unidos que la gente se quedaba atracada aquí. Obviamente era, ustedes saben, parte de la película, pero siempre me ha llamado la atención bastante estos cuartitos, las partes de arriba donde están todas las conexiones de aire y todo de la casa. Este es el filtro que normalmente compramos, lo compramos en Costco porque de hecho sale, creo que más barato que normalmente en las tiendas, creo, porque normalmente te cuesta dos por cincuenta dólares o tres por cincuenta dólares, más o menos, depende a cuál decidas comprar, pero este es el que nosotros compramos y lo compramos en Costco, en caso se pregunten. Ashley dice que prefiere este porque es mucho más fuerte que el que otro. Oh, es verdad, por eso lo compraste este, porque como yo tengo muchas alergias, Ashley dice que es el más fuerte y es el que mejor ayuda a prevenir las alergias, porque obviamente recuerden que todo el aire de la casa filtra por aquí. Exacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ashley. Gracias. 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 Ya estoy en el cuarto. Ya estoy en el cuarto. Ya estoy en camita, amigos. Y ya prácticamente vamos a estar aquí en cama viendo tal vez un show aquí desde el cuarto. ¿Saben qué? De hecho, hoy día creo que ha sido un día muy en casa, muy homie, porque hemos estado haciendo lo simple de la vida, pero lo lindo de la vida, que es como que ir a hacer el mercado, hacer cosas aquí en la casa. Son días tranquilos para nosotros, pero son días que valoramos mucho y nos gustan mucho porque son días en los que podemos relajarnos, estar en casa, disfrutar, salir a comer, tal vez uno de nuestros, uno de nuestras comidas favoritas o visitar uno de nuestros restaurantes favoritos. Siento que estos momentos o estos días siempre donde dedicamos un tiempo más a estar juntos, hacer cosas en la casa, nos divierte mucho, nos gusta. Sé que son como que muy simples, pero a veces son las simples cosas en la vida, amigos, que te dan mucha felicidad y creo que Ashley a mí nos da mucha felicidad a veces hacer estas cosas en la casa, como regar el jardín, poner flores o cosas simples de la vida. Pero bueno, ¿saben qué? De hecho les quería comentar algo. Si tienes familia en Lima, Perú, amigos, les quería comentar esto, que hay una compañía que se llama El Mango Feliz, que está haciendo regalitos de flores hermosos, arreglos de flores hermosos y alguno tal vez que tú quieras en especial lo pueden imitar para este día de la madre. Si tú vives en el extranjero, tal vez así como yo, donde tú estés, puedes contactar al Mango Feliz a esta compañía y puedes enviarle un arreglo de flores a tu abuelita, a tu mami, a tu hermana, por el día de la madre o simplemente tal vez a un familiar por su cumpleaños. Entonces les voy a dejar el nombre, como lo pueden encontrar en Instagram, aquí en la cajita de informaciones y el link directo a su página. De hecho, ellos fueron súper lindos de enviarle un arreglo de flores a mi abuela por el día de la madre. De hecho, muchísimas gracias a El Mango Feliz, por eso les voy a dejar la foto por aquí. Fueron súper amables de enviarle un arreglo hermoso a mi abuela y así mismo también ellos no sólo hacen eso, sino que además hacen el mercado por ti. Tú vives en el extranjero, pero tú los contactas a ellos, les pagas por Paypal o por Western Union y tú les haces el mercado a tu familia en Lima, Perú. Obviamente tienen que el miembro de tu familia o tu mami o tu papi tiene que estar en Lima y los contactas y ellos hacen el mercado a tu familia y es algo que me encanta que hagan esto porque especialmente en estos tiempos que uno no quiere que su familia salga o que se exponga, tú desde el lugar que estés, no sé, Estados Unidos, Alemania, Italia, donde estés, puedes contactarles y ellos hacen el mercado por tu mami, por tu papi y lo dejan en la puerta de la casa y todo limpio, desinfectado. Está súper chévere, así que les voy a dejar el nombre por aquí de El Mango Feliz y también el link en la cajita de informaciones para que vayan directo a contactarse con ella y así pueden prácticamente hacerle un regalito este día de la madre de su mami o algún miembro de su familia en Perú. ¿Saben qué? Lave mi esponjita y ahora lo puedo poner aquí y ahí se guarda. ¡Qué cuchi! Me encanta, amigos, lo lindo que se ve. Ok. Caligados es, Orelos, saludos. Ok. Primer saludos es, Gabriela Espera a Jaranga. Saludos! Ok, segundo saludo es Josephine, ¡saludos! Ok, tercero saludo es Jananda Aver y ¡Feliz cumpleaños! ¡Y saludos! Ok, cuarenta saludo es Karina López, ¡saludos! Ok, otro más saludo y lo menos importante es Servando, Alzano, Nora, Noriga, ¡saludos! Y gracias amigos para ver el video, recuerda un nuevo video es martes y viernes y domingo y tres por centros Estados Unidos y tres por centros Peruvianos. Recuerda, ¡dame un like! ¡Inscribe en parte de abajo! ¡Y beso! ¡Chao!